Soy Mari y mi persona Mende Rosalba, nuestra asesora académica, la profesora Toymar González. Se puede iniciar hablando de que la electricidad ha fascinado al hombre desde tiempos inmemorables. En la antigüedad, los accidentes eran causados por fenómenos naturales como el rayo o los peces eléctricos. Dentro de los peces eléctricos más abundantes tenemos la anguila eléctrica. Esta puede llegar a alcanzar un voltaje de 600 hasta 2.000 voltios, capaz de alimentar un bombillo, una lámpara, un ventilador y hasta proporcionarle luz a una oficina en general de forma simultánea. Por tal motivo, lo descrito anteriormente, se hace muy interesante la acumulación de bioelectricidad por medio de anguilas eléctricas para el funcionamiento de artefactos, con el fin de que sirva como alternativa para la nueva fuente de energía en Venezuela. Ya que el sistema energético atraviesa por una fuerte crisis eléctrica, generándole múltiples consecuencias a todos los venezolanos. Por tal motivo, los estudiantes del quinto año, del segundo año en ciencia del Liceo Bolivariano Manuel Antonio Nieves, decidieron de ir al campo y realizar nuevas y diversas prácticas para obtener otro tipo de energía, y sustentar que no solo se pueda hacer uso de la energía actual, que es la hidroeléctrica, sino también de la energía alterna que origina el temblador. Cabe destacar que la anguila eléctrica es una fuente de energía totalmente recargable. Por consiguiente, éste se recarga de forma natural. Cuando surgen tormentas, los rayos ayudan a la carga de éste. Es decir, cuando un rayo impacta sobre una superficie de masa, las partículas de este rayo se distribuyen en el aire hasta llegar hasta los peces eléctricos. El objetivo general de este trabajo es demostrar el aprovechamiento de bioelectricidad por medio de anguilas eléctricas como fuente de energía para el funcionamiento de arrepactos electrodomésticos en hogares de la comunidad, por estudiantes del segundo año en ciencia del Liceo Bolivariano Manuel Antonio Nieves. En los objetivos específicos se tiene lograr la acumulación de bioelectricidad lograr la acumulación de bioelectricidad presente en la anguila eléctrica, probar variaciones de la acumulación en la anguila eléctrica, diseñar estrategias para la preservación de la misma, informar a la comunidad de la energía que contienen las anguilas eléctricas y por último, analizar en qué medida la acumulación de bioelectricidad se ajusta a la necesidad de las personas. La justificación de este trabajo es que surge de que hoy ha generado la crisis actual eléctrica o a nivel mundial, por lo que conllevó a estos estudiantes, a nosotros los estudiantes, elaborar nuevas y prácticas estrategias para obtener otro tipo de energía y no depender sólo de la energía hidroeléctrica, sino también de la energía alterna. Como ya lo mencioné anteriormente, es la que produce la anguila eléctrica, el llamado temblador. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando surjan problemas de eléctrico, tengamos en un segundo plano, obtener la energía para que no nos quedemos sin electricidad. Es mentira de que no podemos vivir sin electricidad, esa es mucha mentira, porque si nos ponemos a pensar, las personas de antes, ellos vivían sin electricidad, pero ahorita, para esta época, nosotros, los seres humanos, nos hemos acostumbrado con la electricidad. Por eso, nosotros originamos este segundo plano. Bueno, también esto es muy importante para las gentes de campo que no tienen o no cuentan con la electricidad eléctrica y también para abrir nuevas ideas, nuevas ventanas para la utilidad de la energía alterna. Muchas gracias. Buenos días a todos presentes, jurados, público presente. Yo les voy a hablar, a dar la continuación, sobre los procedimientos que nos llevó a la investigación. Primero se tienen los procedimientos de la investigación.